Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un grandioso vídeo. Gente, el día de hoy vamos a jugar Chucky y Cheese, o escapa de Chucky Cheese. Este juego es basado en el restaurante de pizzas Chucky Cheese. Yo ya iba a estos restaurantes, entonces ahí se ve, sí, 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 ahí se ve por fuera. Ok, aquí vemos un empleado, pero está asustado. Asustado, no lo entiendo por qué está asustado, pero dice algo. Está en inglés, así que voy a intentar traducirlo con Google. Con Google, así que vamos a... A ver. Traductor. Traductor. Ok, muy bien. Se ve. E. Nu央... No. A ver. No. No. Ok, ¿qué le dice? Oh no, parece un mal funcionamiento ¿Qué? ¿Cómo que un mal funcionamiento? ¿De qué estás hablando, compañero? Es que dijo esto, compañero, de que algo está en mal funcionamiento Pero no sé qué es ese mal funcionamiento Ay, yo voy a abrir esta puerta porque está siendo demasiado frío No sé qué es lo que haya pasado Pero yo lo voy a descubrir Chepain Ay, cuidado con los tickets No sabía, los tickets Ay, no No ¿Con las mesas? No, no se puede con las mesas No se puede pasar con las mesas Yo quería pasármelo Fácil Con las mesas Wow, mira estos juegos ¿Cómo se? Otra vez flaco Perdí por mi culpa Ok, ok Ok, ok Watch all the pieces Ok, muy bien Voy a abrir de nuevo Cuidado con los premios Ok, muy bien ¿Cuál es premio, flaco? ¡Ah, estos! ¡Ah, estos! Lo que estoy hablando Ay, Dios Cuidado, cuidado ¡Ay, no, 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 no! ¡No, bolas, no! ¡No, estos van a pegar durísimo! ¡No, no, 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 no! Tengo que entrar Tengo que entrar, ¿cierto? ¡Miguel! Estamos dentro del juego Miren cómo es esto, flaco ¡Ah! ¿Cómo se parece moco? ¡Ah! No sé qué es ese líquido Radiativo o algo No sé ¡Sí, no lo sé! ¡Ah! Ay, Miguel Otra vez Pendejo Esta pendejada Pinsa, maniquichu Dios mío ¡Saltos! ¡No, otra vez! ¡No, otra vez, flaco! ¡Ay, Miguel, no, no! ¡Miguel! ¡Ah! ¡No, otra vez! Esa cosa Aquí es No sé que es Esa cosa celeste Pendeja Casi me cae Yo estaba ahí Y nomás los que me pican la pinche espalda Oye, estamos acá en donde estaban los... ¿De qué dijo este compañero? ¡Ay, no, no! ¡Ay, qué es esto, qué es esto, qué es esto! Voy a ver qué dice Ay, no, qué dice, no, 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 qué dice, qué dice, qué dice Lo tenía que entrar, a ver Mamma mía Mamma mía, dice ese güey Mamma mía Mamma mía Mamma mía Mamá mía, el aceite caliente está en todas partes ¿Cómo que el aceite está en todas las partes? No, 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 pendejo eso, pendejo Me voy a morir Ay Dios mío, ese aceite está muy caliente Esto es lo 350 No, veo que pasa si Ahora sí Toyota Toyota, flaco Flaco, Miguel, Miguel, voy a caer, voy a caer Ay Dios, ay Dios Ay Dios, uy Llegué en esto A ver, ¿dónde estamos? Esta debe ser la zona de las comidas Es como una hamburguesa Que rico Ay no, este es el congelador Ay no Ay no Ay Dios Yo creo que lo que está diciendo Mía es todo este desastre ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, flaco? No, pendejo Y salí Que no quiero una hoverpon No entiendo por qué siempre me pido Una hoverpon Que no Mira, hice presión No voy a permitir Nada De esto Ya llegué Ok, estamos en los juegos Los metichos Los metichos juegos A ver ¿Qué pasa? Estamos aquí ¡Puta caco! Ay Dios mío No debí de hacer eso ¿Qué asco? Qué puerco ¿Qué asco? Dios mío Dios mío Qué asco Qué puerco Ay no, no, no ¿Qué hace? ¿Qué hace esta cu? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esas Esas cacas Ay, qué asco ¿Qué es? Los otros que esas cacas Son de esos pinches niños De esos pinches niños De esos pinches niños No De esos pinches niños Y hay ropa ¿Puedejo? Me dejo en ropa No, 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 no ¿Eso qué está pasando? Uy, entré menos mal Porque así no ya vení ¡Ay! No tengo problema Quise tirarte estos tobones Ok, hay que entrar Party room Entramos al party room Una torta de cumpleaños ¿Confeti? ¡Ay no! Sí, ya Ya Un gorrito de cumpleaños Más confeti Regalos Regalos Más regalos Otro pastel de cumpleaños Los va a regalos No sé Ahora que se mueven Y también hacen daño Ay Miguel Tengo que moverme Todavía ¡MIGUEL! Ya me fui Me fui Me fui Me dio mal ¿Qué? ¿Qué hacen? ¡No! ¡Lavedinto! ¡No! Espero que estos sean los correctos Entonces perdé Ay Yo creo que Yo creo que Yo creo que ¡Fácilito! ¡Listo! ¿Dónde tenía que pasar entonces? ¿Dónde tenía que pasar entonces? Yo digo que en las mesas ¿Entonces dónde? Yo digo que ese portal porque no sé Mira ahí están los electrónicos Que los quitaron lamentablemente Al día del cumpleaños de De mí Al año pasado Me llegaron a un Chucky Cheese Chucky Cheese ¿Boletos? ¿Qué hacen boletos? Estos saquean Cada Ay no Soy un Toyota La Supra 10 10 Dios mío santo Toyota Yo ¿Qué hacen boletos? Tcipe Tengo un gatito pin Oiga, mira, ¿dónde están los animatrónicos? Oiga, oiga, compá Compá, si no sé Ok, ok ¿Dónde están los animatrónicos? Oiga, espera, me estiguen con la mirada Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, chicos, mira Mira, mira, mira Me ponen la mirada así, pendejo Mira, 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 mira Estos animatrónicos Me estiguen la mirada No, 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 no Flaco, flaco, flaco No, no, no O menos mal que lo que están Porque si no esos... No olvido esos animatrónicos Porque si no Ya no volvería a ir a choque Ches ¿Por qué hay que entrar en los baños? ¿Para qué? Esto se han e... ¿Ana apropiado? ¿Para qué? ¡Para qué... ¡¿Entonces dónde?! ¡Ay! Pendejo... Pendejo... Ay no, flaco... Todos los animatrónicos... ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Lo logrará hacerte! ¡Y mira! ¡Podemos transformarnos al animal! ¡A Chucky! ¡Vaya, compañero! Quiero una de estas y de estas y también de estas. ¡Eno, gente! ¡Espero que les haya gustado el video! Ahora sí vamos a ver por fuera la pizzería. ¿Ok? ¿Podemos entrar a la calle? ¿Ok? ¿Vamos? ¿Ok? ¿Aquí pasa un pinche carro? ¡De mierda! ¡Y bueno, gente! ¡Esta ha sido todo el final de hoy! ¡Espero que les haya gustado demasiado! ¡Ya no olviden sus tremezas! ¿Había un carro? ¡Hay carros! ¡Hay carros! ¡Hay carros! ¡Hay carros! ¡Hay carros! ¡Rosio, Dios mío! ¡Espero que les haya gustado todo el video! ¡Y si quieren ver más videos como estos! ¡Sólo tienen que suscribirse! ¡Dale like a mis videos! ¡Comentar Toyota! ¡Y nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!